¡Hola Rocío! Hola Mira, en este juego te puede ganar 20 euros, ¿vale? Sí Mira, es muy sencillo como te puede ganar los 20 euros Tú vas a elegir una carta de aquí Y si la carta que eliges coincide con lo que hay en el sobre No te lleva nada porque el juego ha salido perfectamente como toca Y entonces yo soy un buen mago Pero si por algún motivo la carta que tú has elegido No coincide con lo que hay en el sobre Te lleva 20 euros Vale Buen trato, ¿no? Sí Vale, pues empezamos Mira, de esta baraja vas a elegir una carta Pero de una forma muy clara Yo voy a ir pasando cartas y cuando me digas paro, ¿vale? Mira Vale Ahí, justo por ahí Vamos a voltear el paquete donde tú te has probado Para que veas que puedes haber elegido cualquier carta Y vamos a coger la primera carta que aparece de dos Que es la carta que tú has elegido Quiero que la mires ¿Vale? Quiero que se cede por aquí Y recuerda Si coincide con lo que hay en el sobre Imagina Si por algún motivo no coincide con lo que hay en el sobre Te llevas 20 euros ¿Vale? Pero lo quería sacar del sobre rocío Seguro que no te va a gustar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque saco dos cartas Ya, más posibilidades Entonces, claro Al sacar dos cartas Ya sabes que las posibilidades se van a reducir Pero bueno, no te preocupes Porque yo tengo claro Que tu carta es la dama de corazones No ¿No es la dama de corazones? No ¿No? No Bueno, eh, no te pongas tan emocionada Porque entonces tu carta es el 7 de trébol Tampoco A ver, rocío ¿Cómo no va a ser la dama de corazón y el 7 de trébol? No ¿Estás segura? Segurísima Entonces tú, de las dos cartas Entonces, ¿cuál es tu carta? A ver El 5 de... Ah, el 5 de rombos De rombos El 5 de... Pues nada, rocío Lo prometido deuda ¿Qué te he dicho? Que te daba... Que me ibas a dar 20 euros Te iba a dar 20 euros Pero no, pero te iba a dar 20 euros más ¿Sabes por qué? Porque fíjate, mira Solo tenemos que hacer a dama Y entre las dos cartas Aparece un billete Pero no un billete cualquiera Aparece un billete de 20 euros ¿Lo ves? Sí, para mí Sí, sí, para ti Por supuesto, para ti Pero espérate Espérate Porque este billete Al ser mágico Creo que tiene algo Y como te he dicho antes Si yo adivino la carta No te llevas el billete Este billete Creo que tiene algo escrito ¿Qué es lo que es? El 5 de rombos Que es justo la carta Que tú has elegido ¡Qué guay! Y como he adivinado El billete ¿Pero me lo quedo yo? Para mí, no ¡Jo! Un trato es un trato Bueno, muy chulo Hasta luego